Hola, me llamo Pat Segurola, soy técnico en cuidados de enfermería aquí en el Hospital Universitario de Cabueñas, en Gijón. Y quiero hacerte una pregunta, ¿sabías que las mujeres con discapacidad intelectual tienen exactamente los mismos derechos que cualquier otro paciente? ¿Y sabías que en muchas ocasiones esos derechos no son respetados? A mí eso me preocupa, por eso yo soy promotora de salud. ¿Y tú?